Cumbia Cumbia Genis, esta es tu cumbia Adios Te digo adios Porque me voy Llevándome de ti Tantos recuerdos Adios Mi nove y ilusión Ay corazón Será mejor partir Para nosotros Me voy Me voy de ti Llevándome tus noches de pasión Y ese perfume Llevándome Los sueños Y nada más Ven Y nuevamente Mi ritmo Para ti Ven Adios Mi nove y ilusión Ay corazón Ay corazón Será mejor partir Para los dos Me voy Me voy Me voy Me voy de ti Llevándome tus noches de pasión Y ese perfume Hombre 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 Hombre